Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Noticias Día por Día ya llegó. Quédate a compartir historias que no están en los diarios. All the small things, truth care, truth brings, I'll take one lift. Buenas tardes, esto es Noticias Día por Día en radio desde casa. Quien les habla, Claudia en Chile, en la producción y columna periodística Camila Zónico y en la operación técnica Tere. Como todos los martes estamos transmitiendo desde la casa por este tema del virus, ya pronto todo se va a normalizar y vamos a poder volver al estudio. Siempre comienzo el programa hablando de los cuidados, que capaz resulte una densa, siempre diciendo lo mismo, pero me parece que es importantísimo recalcar que hay que cuidarse, que hay que usar el barbijo, la distancia y vacunarse. Y los que ya se dieron una o las dos vacunas, igual hay que seguir cuidándose. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, si se me escucha medio más o menos la voz, no se preocupen, o sea, no tengo nada grave, sino que es un resfrío. Está bueno aclararlo porque en épocas de COVID uno no sabe si ya automáticamente por ahí estornudás y la gente te mirá raro. Me ha pasado por ahí estar en la calle y de golpe la gente es como que se aleja, como si uno tuviese, o sea, no sé, la peste más o menos. Pero justo, sí. A mí me pasa que capaz voy por la calle y veo a alguien sin barbijo y viendo a alejarme. Es que bueno, ahí sí, ahí, como vos decías al principio, y me parece sumamente importante recalcar y decir todo el tiempo el tema de los protocolos, porque seguimos en pandemia, o sea, la verdad que, por ejemplo, en el día de hoy se abren muchas más cosas, por ejemplo, acá en la ciudad hoy se abrieron más todas las estaciones de subte, porque recordemos que por la pandemia se pusieron solo algunas estaciones en las distintas líneas del subte, y hoy es el día en que abrieron todas las líneas. ¿Qué pasa? Hay que seguir manteniendo los cuidados, porque me pasó en el día de ayer que estaba subiéndome a un subte, o sea, estaba esperando primero el subte y tuve que dejar pasar a tres porque venían llenos, como lo que recordamos en la típica hora pico, donde están apretados hasta la ventana, que no puede entrar nadie más. Bueno, o sea, así ya está el subte, y con menos estaciones. Eso es terrible, porque en el subte está todo cerrado. Eso es lo grave, porque al estar todo cerrado, porque sí podemos, ¿qué pasa? Ver que hay mucho más movimiento en la calle, o en bares, o sí, en la calle en general. Pero ¿qué pasa en el subte? ¿Qué pasa? El peligro del transporte público, tal como lo mencionamos. El subte es uno de los grandes lugares de contagio, porque a diferencia del tren o del colectivo, el tren y el colectivo tienen ventanas que están abiertas y circula el aire. La idea es que se mantengan abiertas. ¿Qué pasa con el subte? En el subte no hay ventanas, o sí las hay, pero muchas de ellas en los subtes nuevos están cerradas, o directamente el aire que circula solo es algo que circula por debajo de la tierra. Entonces, ese es el peligro. Uno pasa muchos minutos encerrado, que encima te dicen, tenés que mantener un metro y pico o dos metros de distancia con la otra persona. Si en el día de ayer yo veía todos pegados uno al lado del otro, no había ni un metro de distancia. Entonces, sin ni un metro, un lugar súper cerrado, todos pegados, y algunos que usan mal el barbijo. No puedo creer que todavía, habiendo pasado un año y medio, utilicen el barbijo hasta la mitad, como cuello o como la nariz liberada. Sí, sí, tal cual. Muchísima gente lo usa solo en la boca. Yo digo, tanto tiempo de pandemia, y que todavía no entre en las cabezas, que tiene que ir desde la nariz el barbijo. La verdad que eso es inentendible. Es que eso, yo veía en el subte ver gente con la nariz destapada y usando el barbijo solo en la boca, y es como, es un peligro tanto para esa persona, porque, o sea, todo el resto tiene barbijo, entonces, si alguien estornuda o tose o lo que sea, o tan solo respira y tira su, o sea, mal el tema de su saliva y así, puede que a esa persona, o mismo sea esa persona la que termine contagiando a un montón de personas. En un vagón pueden entrar más de 30 personas. Entonces, es un peligro tanto para los que están en el subte, como para las familias de los mismos, porque recordemos, ¿no? O sea, no todo el mundo vive solo. O sea, comparte trato con otras personas. Sí, vos recién hablabas de la distancia, ¿no? Yo siempre estoy leyendo los diarios de todo el país, estaba viendo que en varias provincias, por ejemplo, con el tema de la presencialidad, se han dispuesto que capaz haya una distancia de 0,50 centímetros, ¿no? Entre los alumnos. Y acá mismo, en Cava, las burbujas que existían antes ya no existen, ¿no? Y yo digo, ¿qué tema? Porque la distancia es primordial que uno esté distanciado del otro, porque como vos decís, estás en el subte y tenés a una persona pegada al lado tuyo, eso complica más, ¿no? La propagación del virus. Sí, claramente acá podemos analizar que el tema del transporte público, bueno, en las escuelas también, y a su vez hay un montón de casos que terminan cerrando el aula por cuestiones de COVID, o sea, que después resultan negativos o positivos, pero ya perdieron la presencialidad por unos días, los chicos y las chicas. Pero en cuestión del transporte público me parece que es un riesgo, como digo, no el colectivo, no el tren, sino el subte. El subte es un lugar donde hay una mayor cantidad de personas, como digo, o sea, estuve en el día de ayer, tanto en un subte como en un colectivo, y se puede ver las diferencias. En el subte era imposible entrar de la cantidad de gente que había en todos los vagones. Yo suelo ir a los primeros o a los últimos, porque siempre hay menos cantidad de gente, y en ambos estaba llenísimo. Tuve que esperar tres para poder subirme a uno normal, del cual, o sea, en los llenos, la gente igual seguía entrando. O sea, mismo un político de una provincia había dicho que estaría bueno poner en los transportes públicos que puedan ingresar las personas solo que estén vacunadas. Mismo se ha planteado en otros países, como Francia, el tema de ingresar a los lugares como bares, o sí, teatros, cines, solo personas que estén vacunadas. También por el riesgo de, acordémonos, de este movimiento que hay, antivacunas, donde no creen en lo que es el virus en general, no creen en las vacunas, tienen teorías bastante complicadas y raras para la actualidad, o sea, uno puede ver la actualidad y ve una situación totalmente diferente a lo que se plantea, pero existe. En Francia es un tema de los antivacunas, o sea, la mitad de su población no se está vacunando por esas teorías. ¿En Francia? ¿En Francia? ¿En Estados Unidos? Mismo en Estados Unidos regalaban cosas para que te vacunes, te regalamos, te damos plata o te damos un iPhone o lo que sea para si vos te vacunás. Es terrible tener que llegar a eso y ahí se plantea la conciencia ciudadana, ¿no? Con respecto, porque esto no es un problema solo de uno. Es un problema que, o sea, uno puede llevar el problema a otros, o sea, y eso es cuando se arma la cadena, ya no es uno, no es una enfermedad egoísta que, bueno, vos te, o sea, te pasa a vos y listo. No, no, vos podés llevar a una crisis, o sea, en una cadena que después quién puede parar, ¿no? Es súper complicado. Recordemos del caso de la variante Delta en Córdoba, de la primera persona que vino de viaje, no estaba vacunado y trajo la variante, no hizo, no se guardó en la casa y hubo un montón de contagios en Córdoba por esta persona, al final falleció y, bueno, hoy veía que ese primer caso, hasta el día de hoy ya hay 100 casos en Córdoba con la variante Delta. Es que por eso, y aparte es, o sea, exclusivamente, no en sí por el virus, sino por una irresponsabilidad ciudadana, porque él tendría que haber estado los 7 barra 10 días, porque en algunos lugares son 7, en otros son 10 días de aislamiento, que en sí te están pidiendo solo una semana, no es que te están pidiendo no quedarte un año entero, te están pidiendo solo una semana que te quedes en tu casa, no salgas y después ya podés volver a tu vida normal en base a todos los protocolos y todo lo que nos venimos manejando. Esta persona no lo respetó, todo lo contrario, quiso hacer su vida normal desde el segundo cero, contagió a un montón de personas y al final terminó falleciendo. Sí, como por ejemplo hoy, también salió en los diarios que se encontró esta variante en Tierra del Fuego de alguien que venía del exterior a trabajar en una empresa acá y parece que la persona no estaba vacunada y bueno, le detectaron esa variante. La verdad que es un tema, ¿no? Es muy, pero se propaga mucho, aparte esta variante es más que las anteriores. Es más contagiosa, pero no más mortal. Eso está bueno aclararlo para no asustar como al oyente, sino que sí es más contagiosa porque la variante original que surgió a fines de 2019, acá en la Argentina llegó en marzo de 2020, pero en China ya estaba, se dice que entre octubre de 2019 más o menos, no se tiene la fecha exacta, pero a fines de 2019 empezó. Esa variante original, o sea, solo tiene un rango de contagio de uno a dos personas. ¿Qué pasa con la variante Delta? Que se originó en la India, pero se empezó a propagar más en Inglaterra y bueno, después empezó a estallar en todo el mundo más o menos, porque estamos en un mundo global donde las conexiones son mucho más rápidas y también esto, o sea, como las conexiones son mucho más rápidas, también las pandemias se expanden mucho más rápido porque tan solo una persona viaja de un país a otro y ya te lleva el virus y puede contagiar a un país entero. Pero bueno, la variante Delta lo que tiene es que en vez de la variante original, en vez de contagiar a uno o dos personas, puede llegar a contagiar a ocho personas, solo una. ¿Y qué pasa con estas ocho personas? Si se contagian a la vez y son de casos graves o por lo menos seis de los ocho son graves, después la salud, tanto pública como privada, colapsa y ese es el problema. O sea, el tema de no colapsar los sistemas de salud. Y menos ahora que venimos con una vacunación bastante agilizada. Acá en la Argentina tenemos un 63% de personas vacunadas con la primera dosis y un 37% vacunadas con la segunda dosis. Vamos un poco lento con la segunda dosis, pero en estas últimas semanas se empezó a agilizar mucho más el tema de la vacunación con la combinación de ambas vacunas. Porque ¿qué es lo que fue más lento? Fue el tema de la Sputnik, que en la segunda dosis se empezó a complicar la llegada. Entonces, todas las primeras personas que se vacunaron se habían vacunado con la Sputnik y el tema fue de que estaban esperando su segunda dosis, que por un problema en el laboratorio ruso se empezó a atrasar. Entonces, que dijeron que no solo acá en Argentina, en varias partes del mundo empezaron a mezclar vacunas. Por ejemplo, la Sputnik se está dando o con Moderna o con AstraZeneca. Y dicen que la combinación Sputnik con Moderna es muy buena porque van contra esta variante Delta. Igual todas las vacunas van contra la variante Delta. Eso está bueno también mencionar. Pero la combinación de ambas hace más efectiva la vacuna. Y ahora apareció la variante Mu. Después vamos a hablar en otro programa de esta nueva variante. Y sí, se está vacunando mucho. La segunda dosis capaz está más lenta en algunos casos. Por ejemplo, mi caso particular. Yo me tenía que dar hace 20 días. La segunda dosis no pude ir porque no me sentía bien. Y bueno, todos los días le mando un mensajito al gobierno de la ciudad para dar porque ya se cumplen ahora los 90 días. Y no, no. La verdad que no. Dice ya, te vamos a avisar. Y bueno, siguen pasando los días. Y no. Pero está bueno decirle a la gente que no se preocupen. Todos van a tener su segunda dosis. O sea, de alguna vacuna, ya sea de la suya, que en tu caso va a ser la segunda de AstraZeneca, pero todos van a obtener. No hay, se dice un tiempo, una cantidad de tiempo, pero o sea, es más o menos para tener como una idea de la vacuna. La primera dosis siempre te cubre como un 80% y lo otro, la segunda, es como un refuerzo a lo que vos ya tenías que ya te aplicaste. Por eso decía que la cantidad de días no era tan como pensaban que hay solamente un mes. No, puede extenderse un tiempo y igual seguís teniendo toda la protección que te diste con la primera, ¿no? Sí, por eso es importante ya ir como mencionando eso, que si no recibiste tu segunda dosis, no te preocupes, ya pronto te van a estar llamando. Ya sea si para darte la segunda de la primera dosis que te diste o para darte otra. Cualquiera hay que aceptar porque son buenas todas las vacunas. Tenemos que dejar un poco de ver el laboratorio y de qué país y así. Tenemos que pensar más bien es para la salud de uno y vacunarse con la que le den porque no es que le van a dar una vacuna sin ver quién le puede pasar a la persona. No, todo lo contrario, es para la salud de uno. Totalmente. Bueno, ahora cambiando de tema, ¿qué vamos a escuchar? Hoy vamos a escuchar, va a estar dedicado el programa a un cantante. Como dije, voy a tener música como más actual, más de la movida del trap. También nos vamos a meter en otros géneros, pero no podía irme del trap sin mencionar a un artista que la verdad que este último año que fue en pandemia, pero la verdad, él a pesar de la pandemia empezó a sacar unos temas y se empezó a hacer muy conocido con sus letras y canciones, que él es Tiago. Él nació en Montegrande, es de acá de la Argentina, y bueno, o sea, él es freestyler y un trapero argentino que está bueno. Yo, como primer tema, él hizo muchas colaboraciones con otros artistas, de las cuales vamos a escuchar dos canciones que son dos colaboraciones con otros artistas que están muy buenas esas canciones. Pero en esta primera canción la sacó hace un año, él habla un poco de su vida personal, habla de lo que es, bueno, tener un padre golpeador. Decidió descargar toda su historia en esta canción, se la dedicó a su mamá, y el otro día en un festival que se hizo por la aplicación TikTok, él apareció con su mamá cantándosela, y me parece que está bueno conocer a este artista primero desde la parte interna, y después conocer la parte más comercial. Pero bueno, ahora vamos a escuchar a Tiago Consola. ¡Gracias! 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 Poniéndome en contacto nuevamente con ustedes en esta conexión que tenemos y con el cual nos vamos unificando. Haciéndonos uno, como dice la cultura mapuche, hacerse uno, caminar la misma tierra, profundizar los pensamientos que es tan importante. Hoy ha llegado la nueva fuerza, al Meli Wichan Mapu, a los cuatro soportes de la tierra. Estamos ya llegando al Wilén, a la primavera, vamos caminando y eso es tan importante. De a poco vamos venciendo a esta catástrofe mundial y cómo nosotros como pueblo indígena, pueblo milenario de esta parte de la región, de esta parte de la tierra, hemos enfrentado al coronavirus. Es una pregunta que siempre me realiza la gente, como comunidad, como pueblo indígena, como pueblo milenario, hemos enfrentado a este flagelo. De qué manera, en base de nuestra propia medicina, nuestra medicina, nuestro Mápula Huen, nuestra medicina de la tierra, que más que nunca estuvo presente en nuestro cuidado espiritual, corporal, mental, para poder, de una u otra manera, seguir desarrollando nuestro check-in, nuestro caminar, nuestra parada, seguir desarrollando nuestra vida cotidiana porque el campo nos necesita, la tierra nos necesita, los alemanes nos necesitan. Un año donde hubo poca nieve, está tan castigado el medio ambiente, no el hombre mismo lo va castigando a nivel mundial. Acá poca nieve, en otros lugares poca lluvia, de esa manera la tierra, los animales, van también deteriorando su propio hábitat natural. Hay un golpe importante al medio ambiente, pero dentro de todo ese escenario, nosotros tuvimos que seguir actuando y caminando nuestro andar cotidiano. y potente, y fuerte, con mucho enegüen, mucha energía, mucha fuerza. Una vez más, como pueblo milenario, hemos mostrado y hemos vencido también, para que trate de alguna u otra manera nuestra gente en la comunidad de no llegar a nuestros ancianos, a nuestros niños, a la gente, a la puche de mediana edad. Fue, ¿no?, porque a comparación de unos meses atrás, ya está más distendido. Veremos qué sucede y qué pasa ahora en el verano al recibir a tantos turistas en esta región. Bien se sabe, bien saben que esta parte de la provincia de Nauquén, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, se recibe mucho turismo regional, argentino e internacional. Veremos qué pasa, porque también es importante cuidar al pueblo, a la ciudadanía del lugar, a la gente del lugar. Es necesario también que camine comercialmente el pueblo, pero también es necesario cuidar a la gente. Y en todo eso, uno, para aquellos que escribimos también, hemos escrito y trabajando en la escritura, registrando todo esto. Ya se sabe, para aquellos que tienen memoria, que hubo flagelos en el mundo, por supuesto, en su momento, la fiebre amarilla y diferentes ataques fuertes al humano. Pero una vez más, una vez más, el pueblo mostró que pudo salir adelante, una vez más. Y eso es un algo muy lindo, muy bonito, muy fuerte, muy compacto. Darle para adelante a la lucha, darle para adelante al Nehuer, a la energía, a todos los conceptos filosóficos y espirituales que existen, que hay, que hay que avanzar para adelante. Eso fue importante también en el acto cotidiano de la existencia. Como es importante el acto de la poesía, como es importante el acto de la escritura, de la visión, de todo lo concerniente a esta acción, a este pensamiento. Y así se nos fue el tiempo, y así se nos pasó el tiempo y la vida con él. El tiempo es tirano, como dicen en el ambiente de la televisión y la radio, pero el tiempo es tirano también en la vida misma. El hilo de existencia se va. Y así, de esta manera, se nos fue un largo tiempo a todos. Al mundo en sí. Algunos países más que otros. Bueno. Pero acá estamos. Continuando en este tiempo, uno fue escribiendo, ya está terminado un libro nuevo, ya está trabajando toda la acción, toda esa acción, todo ese camino, toda esa profundización que hay que seguir hacia adelante. Con el libro nuevo, que trae alegrías, poéticas nuevas, urbanas, de campo, rural. Y ahí contento, contento profundamente de poder mostrarlo. Bueno, veremos más adelante cuando vuela ese libro tan profundo, ¿no? Hacia adelante, hacia la construcción, hacia todo lo que hay que seguir para adelante. Pensaba hoy en las lunas antiguas, en los tiempos antiguos, viento, viento, mar y mar y gurú, mar y mar y antú, mar y mar y quillén, mar y mar y guanguilén, mar y mar y trofimongén, mar y mar y meli guichán mapu, mulé luto pachiniquetado pachán, tu mar y mar y meliñón mapu. Y a todas estas fuerzas, a la naturaleza, vida, vida y vida, gracias vida, todos los días, para fortalecer nuestro espíritu. Gracias, vida. Hasta aquí he llegado, mapuche, tungun, fei, tunguíaín, sigamos conversando y hablando en el idioma de la tierra, en el idioma mapuche. hasta aquí ha llegado mi pensamiento y deseo que estén bien y que pronto nos fundiremos en un abrazo azul profundo en los caminos de esta tierra hermosa en la cual estamos. Un abrazo azul fraterno, Fabio Inalef los saluda desde San Martín de los Andes, provincia de Nauquén, fue el mapu mundo, tierra por la que sale el sur. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí estábamos escuchando, como dije, de que íbamos a escuchar de Thiago. hablé de que iban a haber colaboraciones, en este caso es una canción que se llama Hazmelo, es solista en esta canción, pero bueno, ahí ya vemos un tiago distinto al que mostré en la primera canción que hablaba más de una situación personal a una canción más comercial, ¿no? Pero él, en el mundo tanto del trap cómo se mete en otras, como lo que es el reggaetón y algunas melodías de jazz también tiene lo que tiene Tiago, a diferencia de otros artistas, Tiago tiene 20 años, ¿no? Y a diferencia de otros artistas, Tiago logra encajar en cada melodía musical o sea, tiene una voz muy musical que cualquier ritmo que se le pone la verdad que empatiza su voz con la melodía Está muy bueno, la verdad, poder difundirlo Antes que hablemos sobre el tema que nos vas a contar hoy yo quería leer un poema de Enrique Carlos Alós se lo conocía como Teni Alós Nació en 1959 y falleció en el 2013 en Mendoza Era un hombre de radio, músico de rock, empleado bancario, jugador de fútbol pero sobre todo, ante todo, fue escritor libros como poemas, travesía para tropezandantes y orquestas de sobrevivientes firmado como Hualpa en la editorial Espantosa en 1988 publicó también Radio Chaplin en Mendoza en el 91 La Isla Encendida en el 2012 Semillas de Ocialidad en el 2012 también después le publicaron como edición póstuma Yushe Yushe Shob en el 2013 Yo un día recorriendo varias librerías bueno, encontré esta colección que se llama Mundo Plop Poesía inédita del 2006 al 2013 de él, ¿no? Y me pareció muy interesante difundirla Está editada por la Universidad Nacional de Cucho Dice, ¿qué hace a la poesía un arte diferente de las otras artes? La poesía exige un lector más sensitivo más visceral, más cerebral que el propio poeta El acto no se completa si no hay receptor El inconveniente mayor reside en que esa experiencia ese sentir, ese elevarse por encima del pensamiento es intraducible A menudo el lector lo expresa en poesía que a su vez precisa de otro lector que interprete y ponga el cuerpo para que resuene el secreto Tal vez la poesía sea solo una imposibilidad o el lenguaje de eso que somos y todavía no descubrimos Después otro poema dice Los poemas no se escriben Los poemas se le escapan a alguien para que otro los encuentre La poesía es un viaje sin cartografía Es una nave perdida en la tormenta Ese grito, ese silencio, esa rasgadura del alma Y por último, dice Lucho contra los contratiempos Contra la obviedad que te acalambra la pericia de vivir Lucho mansamente con las ceremonias de los supuestos Desconfío de los almanaques Sospecho de los voceros de la nostalgia Vivo el caos, lo sangro Y lucho con saña contra el valor relativo de la verdad Cuando se expresa después de ocurridos los hechos De su pedantería negligente, de su ineficacia Todo vuelve a empezar Pero nada se repite Tenía los poeta de Mendoza para tener en cuenta Me tuve ganas de compartir unos poemas Este poeta que aunque no está Dejó su obra y permanece entre nosotros Ahora contame, Tami Sobre qué vas a hablar Bueno, voy a hacer una breve columna De lo que va a suceder este domingo Este domingo, tal como lo comenté en el programa anterior Son las elecciones No todavía no son las definitivas Sino que son las PASO Que las PASO son primarias abiertas, simultáneas y obligatorias De elecciones de medio término Que significa que se van a elegir tanto para diputados Y senadores y legisladores de cada localidad En el caso de este domingo En Provincia de Buenos Aires Y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires Se va a estar eligiendo Y la verdad es que se está generando Un debate medio polémico Medio tiktokero En un sentido Parece que algo que no estábamos acostumbrados Que los políticos decían ir a aplicaciones como TikTok Que si no lo conocen Es una aplicación donde se suben videos La mayoría de los que se encuentran en esa aplicación Son entre 12 años y 30 años O sea, estoy en esa aplicación Así que amplío la categoría de edad De esa aplicación Pero bueno, se suben videos Ya sea bailando Ya sea generando debate Ya sea, son videos de entre 30 segundos a 3 minutos Donde diferentes chicos, chicas y adultos Suben su contenido en videos ¿Qué pasa? Los políticos Como una forma Porque lo que estamos viendo Por lo menos en estas últimas semanas Que los políticos se dedicaron al voto joven Que siempre es el que trae como media rareza De hacia dónde se van a ir O sea, si van a ir más por la izquierda Más por la derecha Más por el centro izquierda La verdad que muy poco se desconoce De estos famosos centenials Que a partir de los 16 ya van a votar Entonces, ¿qué decidieron los políticos? Dedicarse a subir TikToks Donde algunos son muy bizarros Debo admitir que encima Se te aparecen como publicidades pagas Pero bueno, es un peligro también considero Porque no hay ideas No hay como grandes propuestas Algunos partidos sí Pero no de la gran mayoría Entonces, ¿qué pasa? En esos TikToks se pasan hablando Ay, mi comida favorita es tal cosa Y no hay propuestas Lo que muy pocos están viendo propuestas Mismo se tardó en presentar Los partidos presentaron el viernes pasado Recién las propuestas de cada partido Y la verdad es que esa tardanza Perjudica por ahí en la cantidad de votos No sé si se está desmereciendo un poco En lo que son las elecciones O se está esperando A las elecciones definitivas Que va a ser el 14 de noviembre Pero la cuestión es que Por todo lo que estuve analizando De cada partido No se encuentran como Las propuestas muy visibles Creo que se está dedicando mucho Al voto joven Pero no se está yendo Como con un planteo formal Si no más por Ay no, si te gusta lo que Bueno, lo que como Lo que la serie favorita O mi personaje favorito de una serie Esas como que son las propuestas En general Veo muy poco contenido Veo más Estos cuestiones Más absurdas De temas que ni siquiera van a entrar en la política Que cuál es tu personaje favorito No me parece serio Y después tenemos otros candidatos Como el caso de Milley Que fue En estos últimos días Fue tendencia en Twitter Porque cantó en medio de un escenario Canciones de la reina Cosa que la reina No estuvo muy de acuerdo Con que cantaran esas canciones suyas De una forma muy agresiva Se lo puede ver gritando Pero, o sea, la verdad Da un peligro que políticos así Que él, recordemos que no se siente como un político Lo dijo en la mesa de Mirtha Legrán Que bueno, en este momento está Juana Viale Dijo, yo no soy político Y Juana Viale le repreguntó como Pero te estás dedicando a la política Y él quedó medio Ay no, pero eso no es así Hay que tener cuidado con los nuevos movimientos Que están surgiendo ¿Por qué digo esto? Uno de los seguidores Youtuber más conocidos Que nos sigue a Milley El otro día se presentó en una nota en TN Y le preguntaron un montón de cosas De las cuales solo repetía un discurso Pero cuando le repreguntaban sobre eso No tenía idea de lo que estaba diciendo Él dijo que Alberto, el presidente de la nación Era comunista Y cuando le preguntaron qué es el comunismo Dijo, esperen que lo googleo O sea, tener cosas jóvenes Como Julián Serrano Que debe estar entre los 25 años más o menos Siendo influencer Lo siguen bastante chicos y chicas Dejan un mensaje que no tiene contenido Y que solo se repite Y es un peligro Tanto como lo que se plantea Por ejemplo, los casos de antivacunas O sea, uno puede tener planteos políticos Diferentes de derecha o de izquierda Pero tiene que tener cuidado Con el mensaje que está dando Porque está dando lo que llamamos desinformación O sea, después se genera la fake news ¿Cómo? Porque se da un mensaje que no es Y después estos influencers Terminan repitiendo un mensaje Que ni siquiera ellos mismos entienden Y hacen que una población Que por algo se los llama influencers Porque tienen influencia Sobre un sector de la población Terminan votando a un sector Solo porque el influencer Le planteó eso Y cuando le preguntan al mismo influencer Dice Ay, yo esperá que lo googleo Y te digo Porque no sabía lo que era El concepto del comunismo O sea, ni siquiera le estaban preguntando Le estaban preguntando algo más matemático Le estaban preguntando algo básico de historia Entonces, venimos en eso Venimos en una cuestión política Más o menos No vamos a tener viendo resultados El martes que viene Ya vamos a tener Bueno, como Porque como decía La vez pasada Lo que son las PASO Sirven para tres cosas principales Primero Muchos de los partidos Tienen Lo que son internas Políticas Uno de ellos Es Juntos por el cambio Que tiene Tres listas En la ciudad de Buenos Aires Por ejemplo Entonces ¿Qué sirve las PASO? Las PASO sirve Para poder Que uno Vaya a la definitiva En representación De ese partido Después Es una gran encuesta Porque vamos a tener Más o menos El porcentaje De cómo va Cada partido político En general Para las elecciones Definitivas Que van a ser Este 14 de noviembre Recordemos que las fechas Se cambiaron Suelen ser En octubre Y En lo que es Agosto Pero se cambiaron Por el tema Del COVID Recordemos que Hasta hace unos meses Nosotros teníamos Un avance Del COVID Bastante importante Y no se sabía Más o menos Qué iba a pasar En estas fechas Por eso Se fueron cambiando Y Este domingo Son las PASO Que son en septiembre Y en noviembre Son las definitivas Para esto Saliendo un poco De lo que es La política Donde Tenemos Diversos partidos Un análisis Que yo planteo Desde Mi punto Periodístico Por ahí Otras personas No coinciden De mi lado Yo Lo he visto En la parte De TikTok Como un montón Y después Propuestas Como no tantas En lo que por ahí Se puede ver Años anteriores Siento que hay Muchos temas Se plantea mucho El punto En la juventud Pero no se habla Tanto de los problemas De la juventud Como el problema De irse a vivir Solos Por ejemplo O tener la primera Casa Propia De los jóvenes Que es cada vez Más nula El deseo De tener su propia Casa Entonces Esos son Uno de los temas Que no se han planteado Por lo menos Ahora Desde ningún partido Que son temas Interesantes Para tratar Si uno quiere ir Al voto joven Pero en relación A lo que es Este domingo Recordemos que En base a esto Del COVID Y todos los protocolos Que se van a hacer Uno tiene que Llevar su propia Lapicera También estaría bueno Que cada uno Lleve una plasticola Así para evitar Tener que Porque algunos Lo siguen haciendo Que es pasar La lengua Sobre el sobre Para que se cierre bien Para evitar Esas cuestiones Es mejor Llevar una virome Que la virome Es obligatorio Llevar No te van a dar Una en el lugar Para que firmes Pero llévate Una plasticola Te evitas Cualquier El tema Del COVID Las personas Adultas Van a tener Un horario Determinado Para ir a votar Donde En ese horario Que todavía No se cerró bien El horario fijo Pero Se plantea Que entre las Doce Y la una Vayan a votar La gente adulta Para no armar Grandes colas De filas Y así Y después Van a dar Ocho mesas Por cada colegio Por eso Si vos todavía No sabes Dónde votas Y crees Que vas a votar En el mismo lugar Que votaste En el 2019 Chequealo antes Fijate Porque A muchas personas Le han cambiado El colegio Por una cuestión De protocolo Porque solo Van a haber Ocho mesas Por colegio Para evitar Que se acumulen Personas En los distintos Colegios Por eso Me parecía Importante Remarcar esto Llevar el DNI Tarjeta Porque Algunos siguen Usando La libreta Y esa No sirve En estas votaciones Porque Se va a evitar 100% El contacto Con las personas Por el tema De protocolos Y COVID Porque seguimos En una pandemia Tenemos bastante avance Pero Nos faltan Muchas cosas Para desterrar Lo que es El COVID De Argentina Entonces Para eso Hay que cuidarnos Y es muy importante Que vayamos a votar Pero con cuidados Totalmente Eso es Importantísimo Los cuidados Estamos terminando El programa Y volvemos A recordar Como en el inicio Del uso Del barbijo La distancia Bueno Tratar de Evitar Que se siga Propagando Este virus Bueno Y buena votación Para todos Y todas Para este domingo Y nos volvemos A encontrar El martes próximo En este programa Que está dedicado A difundir Lo que nos sale En la primera plana De los diarios Chau 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 Me mentiste Mami Y como un tonto Te esperaba A que vuelvas a mí Estoy acá afuera Como un infeliz Abajo de la subia Pero no quiero subir Pensé que me quería Pero descubrí Que ahora hay otro más Además de mí Ah Yeah Además de mí Ah Yeah Además de mí Ah Yeah Además de mí Yeah Ah Ah Te vi con otro más Jugando Olvida lo que sientes Y te mientes Porque esa es la verdad Y no me mientas más De frente Y suerte Mi amor Yo pensé que me quería Pero no sé quién soy Yo No te reconozco Y más no pidas Pero Porque no pensaste Me causaste dolor Lastimado partido Pensando en más No Mami Coral Ya Anestesia Donde sientes Y ahora Me llora Sola pensando En lo que se vivía Wow Me convencí De que me amabas Me mentiste Mami Y como un tonto Te esperaba A que vuelvas a mí Estoy acá afuera Como un infeliz Abajo de la subia Pero no quiero salir Pensé que me quería Pero descubrí Que ahora hay otro más Además de mí Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado a Academad Cámara Argentina De medios audiovisuales digitales